hola gente de youtube acá con un nuevo vídeo para el canal en este caso vamos a hacer un tutorial de cómo mover de bios normal a wifi este modelo de placa que vendría siendo la GAZ68UD3HB3 de Gigabyte esta placa normalmente viene de fábrica con bios normal o sea tipo our bios y Gigabyte por debido a algunos problemas de con la bios original este decidió migrar la wifi para dar un mejor soporte el bug prácticamente el bug que tendría más peso para hacer esta esta modificación es que no se puede mover el multiplicador desbloqueado en la tercera generación ponte que tengas un caso un i7 de 3770 de acá o un i5 de de letra acá no vas a poder hacer overclock en esta placa que prácticamente está hecha para eso entonces sin más palabras empezamos con acá con el tutorial podemos observar también acá en el vídeo que tenemos esta tarjetita de diagnóstico para ver cómo va a variar el código de arranque a la hora de ser cambiado a wifi este este proceso también está disponible para otras placas de la época como la p6 7 y otras 7 a 68 de gigabyte entonces acá lo primero que tenemos que tener antes de iniciar el proceso tenemos que tener acá la actualización que se encuentra en el website de gigabyte que dice wifi bios podemos ver acá que hay algunas advertencias de que primero que todo es una bios beta digamos que esto salió en 2016 esta placa más antigua del 2016 fue como un soporte extendido y vemos acá las advertencias que nos da acá prácticamente los pasos lo que hay que hacer a la hora de flasheo y esta que dice acá que algunas utilidades de gigabyte no van a tener soporte cuando está en modo wifi por ejemplo la de smart6 dynamic energy saver smart tpm y touch bios estas opciones se van a quedar sin utilidad ahí prácticamente no son opciones que uno mueran por ellas son opciones no esenciales salvo la del dynamic energy saver que es algo interesante que te ayuda a ahorrar energía con la computadora y activa los leds de acá de la esquina que prácticamente oscilan cuando hay bastante consumo en el procesador se componen aranja rojo como si fuese un búmetro digital y bueno esta opción queda rota entonces ya al tener el paquete ya descargado tenemos estos cuatro archivos que los descomprimimos ya estos cuatro archivos lo vamos a colocar en una usb que tenga algún sistema operativo 2 en este caso lo tenemos en un usb que tiene fridos este frío lo puede generar fácilmente con el rufus que es el programa que se utiliza para generar boteos de windows para instalación de windows simplemente acá para hacer este proceso simplemente tienes que colocar acá en elección de arranque ponemos fridos y ahí lo formateamos nomás y ya queda con un sistema operativo fridos entonces ya teniendo todos los archivos acá en la usb procedemos acá en este caso le creas un directorio el directorio le puedes poner el nombre que prefieras en este caso recomiendo utilizar nombres cortos digamos por una limitación del 2 acá a este que se llama flash efi lo vamos a renombrar por un nombre más corto ya que hay algún bug con el ms2 que no te deja leer el nombre completo así que vamos a poner uefi.bat que ya está por obvio que es .bat que ya teniendo todo esto listo preparado la usb el archivo de bios la advertencia ya procedemos a reiniciar la compu para hacer el proceso ahí vamos no podemos notar que los códigos de arranque son pertenecen a warbios acá nos dirigimos al menú de boteo presionando f12 y estando aquí f12 nos vamos a la sección del hard disk y seleccionamos nuestra usb con el sistema operativo 2 acá seleccionamos bueno para hacer este tutorial les recomendaría utilizar un teclado de distribución americana que no tiene la letra Ñ ya que sólo viene con estas distribuciones en caso de no tenerla simplemente busca una foto de un teclado americano para que sepas cuáles son las combinaciones de teclas para generar los símbolos pero en este caso no necesitamos muchos símbolos nada más hacer los dos puntos que prácticamente sería donde va la Ñ entonces estando acá estando la letra C colocamos escribimos cd que es para cambiar nuestro directorio y escribimos el nombre del directorio que hemos escogido entonces en este caso tengo el directorio que se llama uefi ud3 estando acá escribimos el nombre del archivo que renombramos en el sistema en este caso le puse uefi.bat entonces escribimos uefi.bat y le damos enter acá nuestra placa empieza el proceso de migración de BIOS a UEFI aquí esperamos un momento tenemos que nuestro debugger cambie el código ya que le estamos escribiendo datos al chip de BIOS lo del debugger es totalmente opcional solo para demostrar el cambio de los códigos así que si no tienes debugger no te preocupes igual puedes hacer el proceso sin ninguna limitante aquí vamos con el chip backup porque prácticamente reescribe los dos chips backup el chip de BIOS main y el chip backup lo reescribe los dos ambos y el chip backup lo reescribe los dos los dos los los dos los dos controles ok, aquí terminamos nos dice que desconectemos la computadora desde el cable de corriente en este caso el switch de la fuente sería lo siguiente a apagar entonces acá apagamos vemos que nuestra placa se apaga obviamente porque le quitamos la corriente activamos otra vez el switch y encendemos nuestra placa podemos ver que ya nuestra secuencia de arranque ya cambió son códigos pertenecientes a American Megatrend Aptio que son la mayoría de las UEFI modernas acá hacemos recalibración ya que el CMOS es inválido ya que tiene un CMOS para el BIOS anterior ahí nos levanta nuestra placa y podemos ver que nuestra BIOS efectivamente ya es UEFI deja de ser BIOS normal que sería el Aguar BIOS en este caso ya la placa prácticamente tenemos lista en código UEFI la guardamos en otros cambios y hacemos la prueba de arranque ok pasamos un momento el video ok pasamos un momento el video ok, seguimos acá obviamente empieza a hacer su rutina como si estuviese entrando en una placa nueva del sistema operativo ya que algunas direcciones cambian y prácticamente el sistema operativo reconoce como si fuera otra placa esperamos un momento pausamos de nuevo y aquí nos levanta el sistema operativo con normalidad un poco lento, disculpen tenemos una unidad de disco duro no tenemos unidad sólida al momento ya vemos que ya estamos acá en el escritorio todo perfecto esta placa ya está en modo Wi-Fi acá vemos un mensaje de error que se debe a que ya la función del NG Saver no funciona pero ya tenemos la placa totalmente operativa en Wi-Fi podemos ya desbloquear nuestro multiplicador como uno quiere y bueno, cargar sistemas operativos Wi-Fi ya con el logo de Gigabyte así un poco más bonito y más rápido y la otra ventaja además de tener Wi-Fi es que esta memoria con BIOS normal sola no levanta o sea, es de 1866 ya con la BIOS Wi-Fi ya le puedo poner mis cuatro memorias azules y va a levantar correcto estos son HyperX Clinton originales pues ya con esta actualización ya prácticamente voy a poderla usar con sus memorias completas entonces este es el fin del tutorial espero que les haya servido cualquier duda la dejan en los comentarios porfa deja un like y suscríbete nos vemos hasta la próxima